Hola muchachas, buenas tardes, nos encontramos acá nuevamente entregando las ayudas en Mazatenango ahorita andamos por tierras del pueblo, nos acompaña Nancy, Don Laio, La Flaca y Doña Brenda y atrás de cámara está el buen Diego muchachas, en esta ocasión venimos a visitar a Don Antonio ahorita venimos a verlo, después de tanto tiempo, muchas gracias a ustedes gracias a Ramiro Tuiz Mendoza, regresamos de nuevo con Don Antonio, acompáñenos a investigar qué pasó con ellos ahorita Don Antonio nos tiene que dar una buena plática venimos aquí como investigadores hacerle preguntas a Don Antonio Buenas tardes, servicios hacerle las entrevistas como primer impacto exacto Buenas tardes misu yo creo que no hay nadie si sí i bueno hola buenas tardes Antonio buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes Antonio, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Qué tal los dos? Pues por aquí luchando ¿Cómo les trata la vida? Pues la verdad Sigo enfermo todavía ¿Qué es lo que usted tiene, don Antonio? Pues por ahora Que me ha dicho el doctor Es la neumonía crónica Y La colitis crónica también Porque aquí tengo un ardor Que es insoportable la parte de aquí Ajá, y me da diarrea Y fiebre Y son dolores Toda la parte, medio cuerpo Y todo por ahí también Ajá, tengo dolores fuertes Toda la parte ¿Y qué es, dice bronconeumonía? Ajá, la neumonía crónica Ajá, tengo una tos que no se me quita ¿Pero está tomando medicamentos? Pues la verdad, decir verdad Hace un año cabalito ahorita Que fui última vez con el doctor Porque no tenemos dinero pues Me dejó tratamiento Y tres exámenes que sacar Y ahí lo tengo Las recetas ¿Y cuál es el tratamiento? ¿No lo puede... Allá, aquí está Los tres exámenes que me han dejado Porque Tengo pura llaga de aquí Y ahí se me hincha toda la parte Y se me tapa la respiración Demasiado Me cuesta respirar Y aquí No sé si tengo inflamado Así de la noche a la mañana Me engrado demasiado Pero cuando usted se pone grave ¿Qué es lo que le da? Ya me da la fiebre Y el dolor Todo Y la diarrea Demasiado Pero... ¿Y la neumonía entonces no? Sí, ahorita lo que tengo Es una gran tos fuerte Ja O sea La saliva se me pone bien espesa Ya no puedo tragar Siento morir Me tengo que tomar un poco Porque si no se me tapa todo Más bien que la saliva Se hace pura liga Demasiado Pero el médico le dijo que es neumonía O usted supone que es neumonía No Neumonía Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Sí Ah, sí Aquí está Aquí está Ajá, aquí está Mire, aquí está Aquí está Según él me dijo Que si es la neumonía Que tiene Me dejó el tratamiento Me dijo Que tengo que tener Un tratamiento Por cinco meses Y este es el primer Que él me dejó Y si no siente Me iba a cambiar Al mes Tengo que ir Pero ya salió un año Cabadito Hoy Hoy diciembre Y diciembre del 2019 Ahí está la fecha Creo que Pero estos son exámenes De laboratorio Los que usted tenía que hacer Sí ¿Y la receta? ¿Qué le había dado? ¿Cómo le dieron receta? Aquí Bien Aquí está Aquí está Pero aquí supuestamente Le dejaron un examen De la tiroides O sea Prácticamente Era para ver Si tenía mala tiroides Ajá Este es el que me dio La última vez Ajá Fue el 28 de diciembre Creo La última vez Y también Atrás Pero esto es medicamento Para gastritis Supuestamente Él dice Puede ser Gastritis Y si no sientes Te cambiamos Otro medicamento Tienes que estar En tratamiento Me dijo ¿Y en cuánto saldrá Esto? Nunca Nunca Lo pregunté No pregunté ¿Uno? Todavía pregunté Lo de Porque aquí Este Nos indica Que supuestamente Puede ser Que tenga mala La tiroides O que tenga Helicobacter pylori O sea Son dos Posibilidades ¿Verdad? Y esto es lo que Ya se hizo También Que aquí Cuando dijeron Que tenía la colitis crónica Esta fue la última vez Que fui Con el médico Que me hicieron El examen Ajá ¿Esto es colitis crónica? Ajá Y ya ¿Esto fue lo que Le dijeron? Sí ¿Y ahorita ¿Qué siente usted? Me cuesta respirar Y tengo mucho dolor Me cuesta Yo siento que Me hace falta El aire Así he venido Desde hace casi Así sigo Ajá Siendo Se me debilita Los tendones Ajá Me cuesta Se me adormece Todo Cuando me afecta Demasiado Todo De aquí Se me empieza A adormecer Todo Por el dolor Siento que pierdo La mente ¿Del dolor? Ajá Y me cuesta Y también Lo de este Si Lo saqué También Porque me dijeron Que tengo El colesterol El triglicérido Alto Ah pero esto Si se los hizo Sí Tienen colesterol Alto Ajá Y el triglicérido Según me dijeron Ciento cincuenta Lo normal Pero ahí está Como trescientos Diables Y también Este me recetaron Pero es en la farmacia Estatal Porque ahí me dice Ese 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 Y me dijeron Que tenía que comprar Este medicamento Pero es mucho También Seiscientos Ajá Pero don Antonio ¿Ustedes de hace cuánto Entonces ha aparecido De esto? Por otro Eh Don Antonio Cuéntanos Ustedes de hace cuánto Empezó a aparecer De esta enfermedad O de todo esto Pues la verdad Ya tengo un largo tiempo Más de cinco años Ajá Que venía así Con una fuerte Fiebre Y dolor de cabeza Y venía Pero los cinco años ¿Qué ha pasado? Es decir leve O O Hasta ahora Le está tocando Más yuca Un año Es el que pasé Así aguantaba Trabajarse un día Y después caía Con fiebre Pero así Iba a trabajar Pero ahorita De todo Ahorita Ya llevo Casi cuatro años Que no he podido trabajar Todavía intenté La última vez Me iba a morir Allá Como yo limpiaba Así lotes O lo que haya De rajar leña Un día Tenía Poco fiebre ¿Verdad? Pero sí La dificultad Para respirar Es el que me Afecta más De aquí Y el dolor Pero así Fui un día Pero cuando llegué Empecé a trabajar Y cuando sentí Se me oscureció De una vez La vida Y sentí que Ya no podía Respear Y caí Y ya no podía Tomar un poco De agua Estaba yo solo Como pude Destapé El tamo Que tenía agua Y tomé Y sentí Que bajó Porque como le decía La saliva Lo tengo bien En el caso Donde voy Y no llevo Mi agua Cuando me ataca Se me tapa De una vez Y como que Caigo De una vez Y como se me Debilitan Todo Ya no circula Como la sangre O no sé ¿Verdad? Pero nunca Lo hemos hospitalizado Sí ¿Nunca? Más alto Sí Hace Cuando empezó Sí estuvo De la intensiva Ajá La primera vez Estuvo tres días En el hospital Porque él ya no podía Mover las manos Ni los pies Por la fiebre Que él tenía Porque él tenía fiebre Tardó como un mes Con fiebre Y no estaba trabajando Y nosotros Ya no teníamos Como para comer Y él se fue al cañal Así con fiebre Y entonces Es donde El calor del sol Le hizo mal Porque según El doctor Que le atendió En el hospital Decía que como que La sangre se le iba a quemar Porque le sacaban La sangre Y estaba muy negra Y de espesa El doctor ahí Nos dijo que él Se le había agregado El riñón Por el calor De la fiebre Y del calor Entonces cuando él vino A él se lo llevaron Al hospital de emergencia Porque estaba bien grande Lo sacaron Después Le dieron un tratamiento Nos pidieron un montón De examen Y tiempo después Él fue a parar A la intensiva Porque igual Se puso bien grave Y así vení Mejoraba unos días Y después empezaba Otra vez Y así Ha venido Pero más antes Como decía él Él todavía aguantaba Trabajar Pues ahora ya no Yo soy la que tengo Que trabajar Para Sostenerlo Yo salgo Yo salgo A mí me llaman Para ir a lavar Y hacer limpieza Ahorita que es el tiempo De maíz Yo voy a porrear maíz Ajá O sea que usted Es la que está sosteniendo Ahorita a la familia Yo y la nena La más grandecita Que ella está trabajando No La otra No está No va a venir Está trabajando Lo bueno de ahorita Que ya tiene Su casa propia Ya todo Ya está más Un gasto menos Como antes Bendito sea Dios Que tenemos Donde estar Como estábamos antes El hogar Sí Entonces nosotros En realidad Estamos felices Que bendito sea él A Dios Que tengamos un hogar Que aunque con los alimentos Nos sigue costando Más me cuesta Cuando él se enferma O se me enferma La nena Y así Porque Lo que me cuesta más Es porque yo lo dejo Solo a él No tengo quien por mí Aquí Entonces A veces me llevo A las nenas Porque la una Me ayuda a barrer Me ayuda de algo Entonces me la llevo Y a él Lo tenemos que dejar solito Ok Bueno pues entonces Es así como Don Antonio Mucha nos ha Expresado Como es de que Él ha estado saliendo O sobrepasando Su enfermedad Mucha Y ya ustedes pudieron Escucharlo y todo Pues don Antonio Déjame decirle De que Esperemos primero En Dios De que Usted se recupere Y de que Diosito Le derrame bendición Y muchas cosas ¿Verdad? Déjame contarle Que nosotros Ahorita venimos a visitarla No venimos con las manos vacías Gracias a Hoy venimos Gracias a un suscriptor Su nombre es Ramiro Tuiz Mendoza Él pidió Que le trajéramos Víveres Entonces Ahorita Mis compañeros Van a enseñar Que es lo que les trae Él mandó Una cantidad De 740 Mucha Hasta la suegra Del güero ¿Los vamos a colocar Acá en la cama Sí Sí Acá hay cereal Magdalena Verena Se llama No Magdalena Aceite Avena Paparina Mejol Azúcar Leche Jugo Mastilleros Mastilleros Hay espagueti Sí Hay arroz Y más arroz Brenda El mate Chilmol Diga con su yerno Chilmol Digo Jamón Su yerno Salchicha ¿Es su yerno o no? Carla R ¿Ya le dio permiso Para andar con la patoja? Cholizos Los pernizos Están de contrabando Gracias Crema Pez ¿También quiere? Ahí está su cubierta Papas Cebollitas Zanahorias Adobado Y Mascara También elegimos Pongamos acá Productos de limpieza Aquí está un Aquí ve Lo pongo aquí abajo Aquí abajo Mejor yo lo pongo Ahí abajo Hay cloro También tenemos para lavar los trastes Y jabón para la ropa ¿Qué está? Para que lo tomes Esto Todo esto denle gracias a Ramiro Ramiro Tui Mendoza Tui Mendoza Tui Mendoza ¿Algunas palabras que usted decía de mandarle ahí al suscriptor que le mandó esto? Pues muchísimas gracias Porque jamás esperaba este regalo de Dios Sé que Dios nunca me ha abandonado Yo sufro y lucho con mi familia Pero nunca pierdo la fe y la esperanza Le agradezco a esa persona Y que Dios lo bendiga a su familia Y Dios va a multiplicar lo que ha hecho por mí Gracias y que Dios lo bendiga Ok Bueno pues Gracias Amigo Ramiro No sabes la alegría que le trae Estas son lágrimas de alegría ¿Verdad? Porque Usted nos esperaba todo esto Y gracias a él Por ese corazón tan enorme que tiene Y que le estuvo al mandarle todo esto De todo eso 740 Ahí ahorita Nancy le va a decir cuánto gastó Y el resto Lo que sobró La remesa era 740 Y se gastaron 720 Entonces le doy el resto de Del dinero mamita Que son 20 quetzales Gracias Esto va de parte de un suscriptor Que al ver el video Pues Le gustó el caso ¿Verdad? Y quiso Enviarles una bendición a ustedes Y A ver que dice Dios Cuando regresamos Llegamos al final del video Entonces chicos Despidámonos Bueno pues no olviden Suscribirse al canal Seguirnos en Facebook E Instagram Como el Guchapin Y hasta la próxima Mucha Ya le dio permiso o no No Chau 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 Chau